Vamos a empezar en esta mañana la Escuela Dominical, hermanos. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a cada uno de los que ya estamos reunidos aquí en la Iglesia, hermanos. También le queremos dar la bienvenida a cada uno de los que nos están visitando por medio de las redes sociales. Gracias, hermanos. Gracias y que este estudio sea de bendición y crecimiento para cada uno de ustedes. Les damos las gracias, hermanos, porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Y en esta mañana, pues, ese es el propósito de venir aquí, hermanos, y escuchar la palabra de Dios y edificarnos y crecer por medio de ella, hermanos. Gracias por estar aquí, hermanos. Les damos la bienvenida y vamos a empezar con el estudio, con unos versículos, hermanos. Quiero que me acompañen allí a Hebreos y vamos a ir a Hebreos 5, 11. Ok, voy a leer ahorita, hermanos, Hebreos 5, 11. Dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y tenemos también otro versículo ahí, hermanos, para empezar. Dice en Hebreos 6, 3. Y esto haremos si Dios en verdad no lo permite. Entonces, con esto empezamos, hermanos. En la introducción ahí nos dice, estamos hablando de la madurez cristiana. Debemos entender que Dios espera ver madurez en nosotros y Él trabaja para que la alcancemos. Entonces, aquí, hermanos, vamos a empezar con una oración. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por su amor, su misericordia. Señor, venimos una vez más ante su presencia, mi Dios, pidiéndole que sea con nosotros, mi Dios, y que hable a nuestros corazones, mi Dios. Queremos crecer en esta clase, mi Dios. Pero, mi Dios, si usted no está con nosotros, de nada sirve, Señor. Le pedimos que esté en cada uno de nosotros, mi Dios, en esta mañana, Padre. Bendiga a los hermanos que ya estamos reunidos aquí en la iglesia. También le pedimos, mi Dios, por los que están mirándonos por medio de Facebook, por medio de Instagram, y también tenemos a YouTube. Le pedimos por cada uno de ellos, mi Dios, que usted les bendiga grandemente también, Padre. Le damos las gracias, Señor, y nos ponemos en sus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Ok, hermanos, pues vamos a empezar con el estudio. Y aquí vamos a empezar mirando qué es la madurez. La madurez, hermanos, en la palabra griega es teleios. Ese es el nombre, hermanos. Pero la importancia es que sabemos qué es la madurez, hermanos. Y dice que aquí también el nivel de conocimiento completo, que es la palabra griega, ¿verdad? Vamos a empezar ahí con la teoría más práctica igual a conocimiento completo. La madurez del cristiano está ligada al proceso de crecimiento espiritual. Y vamos a mirar algunos versículos ahí, hermanos, cómo nos enseña de cómo la madurez cristiana está ligada al proceso del conocimiento espiritual. Quiero que me acompañen a Efesios. Vamos a ir a Efesios. En Efesios 4.14, hermanos, dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, pues ahí está, hermanos, una de las cosas que nos habla de la madurez cristiana, ¿verdad? Que está ligada también al proceso del crecimiento espiritual. También tenemos Primera de Corintios. Quiero que me acompañen ahí, hermanos, a... Perdón. Primera de Corintios. Vamos a mirar el 3.13, hermanos. Primera de Corintios 3.13. Y ahí vamos a mirar otro versículo, hermanos, que nos va a hablar de esta madurez. En 3.13, hermanos, nos dice la palabra de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día de la declaración... El día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. También, hermanos, regresamos allí otra vez a Hebreos. Y vamos a ver el 5.12 al 14. Vamos a leer en Hebreos, hermanos. 5 del... Hebreos 5 del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 5.12. Dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en el 13 nos dice también, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pues entonces, ahí podemos ver, hermanos, como nos decía aquí en el estudio al principio, que debemos de entender que Dios espera ver madurez en nosotros y el trabajar para que lo alcancemos. Entonces, estas son algunas de las cosas, hermanos, que nosotros podemos mirar y cómo vamos a ir creciendo día a día, hermanos. Por eso, al principio, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros, hermanos, venimos a empezar con, primeramente, con un estudio que se nos da, que ese estudio nos enseña lo que es la doctrina de Dios, ¿verdad? Y podemos ir creciendo por medio de esos estudios que tenemos al principio y así vamos creciendo día a día, hermanos, y vamos dejando de ser niños, como nos dice la palabra de Dios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿ok? Entonces, por eso al principio, hermanos, se batalla un poquito cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Pero vamos caminando conforme, hermanos, a como vamos creciendo. Y una de las cosas, hermanos, que nos ayudan mucho a crecer siempre en los caminos de Dios es el estar involucrados en la iglesia. Siempre el crecimiento, hermanos, lo vamos a mirar por medio del trabajo que nosotros hagamos en la iglesia. Y ese crecimiento va a ser más rápido, hermanos, porque Dios actúa de una manera diferente a cuando alguien no quiere hacer nada, ¿verdad?, para Él. Por eso es importante, hermanos, que estemos involucrados siempre en las cosas de Dios, que no el enemigo, hermanos, es alguien que nos está atacando siempre. Y esa es una de las cosas que Él hace, el querernos mantener solamente sentados en una silla y que Él quiere vernos allí solamente, hermanos, siendo oidores de la palabra. Pero hacedores, pues nomás no podemos, hermanos. Entonces es necesario que nosotros crezcamos por medio de servirle a Dios en diferentes formas. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos, para nosotros estar involucrados en la obra de Dios. Diferencias entre un cristiano maduro y un inmaduro. Vamos a mirar algunas de ellas, hermanos. Aquí dice, cristiano maduro, se orienta por la palabra de Dios, ¿ok? Y tenemos al cristiano inmaduro. Dice que se orienta por sentimientos y emociones. Fíjense las diferencias, hermanos, cómo son. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestras emociones. Porque hay iglesias donde se dejan llevar por medio de sentimientos y emociones. Y eso no es realmente, hermanos. Debemos de ser orientados por medio de la palabra de Dios, que es la que nos viene a hablar duro a cada uno de nosotros, hermanos. Y somos edificados por medio de su palabra, hermanos. Siempre es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente, hermanos. Que la palabra de Dios es la única que nos va a hacer crecer. Y es la verdad, hermanos. Porque la mera verdad, yo no le pido que usted me crea a mí. Yo le pido, hermanos, que usted le crea a la palabra de Dios. Porque es lo importante. Lo que yo hablo, eso puedo hablarlo, hermanos. Y tal vez un día le incomoda a usted algo que yo hable. Pero no me haga caso a mí, hermanos. Hágale caso a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es viva y eficaz. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos edificados por medio de la palabra de Dios, nosotros estamos creciendo, hermanos, conforme a como Dios quiere. Y si usted escucha palabra mía, hermanos, entonces usted va a crecer conforme a como yo quiero. Y yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana. Entonces, a mí no me haga caso, hermanos. Solamente usted tome lo que es necesario para usted de la palabra de Dios y sea edificado por medio de ella. En segunda de Timoteo, hermanos, 3, 16 y 17, voy a leerles ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, miren, hermanos, si nosotros realmente vamos a la palabra de Dios, estamos en las escrituras, dice que toda esta palabra, hermanos, de este libro es inspirada por medio de Dios. Entonces, nosotros siempre, hermanos, cuando estamos tomando de la Biblia, de la palabra de Dios, algo para edificarnos nosotros mismos, estamos haciendo lo correcto. Y eso es lo que debemos de hacer siempre, hermanos, porque dice que esta palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, fíjese. Entonces, en todo está esta palabra, hermanos, que nos ayuda en todo lo que nosotros necesitemos. Y ya nos dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjese cómo nos enseña el Señor, hermanos, cómo empezamos por medio de su palabra, la empezamos a poner por obra, lo que vamos escuchando, vamos creciendo, vamos creciendo. Entonces, llegamos a una perfección, hermanos, que Dios quiere que así seamos, hermanos. Pero somos preparados, hermanos, por medio de Dios en el crecimiento, porque estamos haciendo realmente lo que Dios quiere. Y eso es lo que interesa, hermanos, hacer lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Nosotros hay que edificarnos por medio de su palabra, que esto es, hermanos, lo único que nos deja nuestro Dios. Su palabra para que por medio de ella seamos edificados. Tenemos otro, hermanos, donde dice que depende, depende de Dios. Y también tenemos, esto es para el cristiano maduro. Dice que dependemos del Señor. Y el cristiano inmaduro, hermanos, dice que depende de lo externo o lo de fuera. O sea que a él es de una forma muy diferente a como vive un cristiano, que realmente, hermanos, ya está bien centrado en lo que él quiere y lo que él va a hacer para nuestro Dios. Entonces, eso es lo importante, hermanos, de que realmente nosotros tengamos esa diferencia, hermanos, que seamos diferentes. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y así vamos a ver otro versículo allí, hermanos, en Proverbios 3, 5 al 7. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjese, hermanos, cómo nos enseña el Señor. Por eso nos dice que nosotros, hermanos, los cristianos maduros, los que ya estamos bien centrados en lo que es la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos habla a los que realmente ya somos de Dios y que ya estamos haciendo lo que él nos ordena. Dice que, hermanos, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y el 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nos enseña, hermanos, cómo realmente nosotros debemos ir creciendo en sus caminos. Y si lo vamos haciendo así, hermanos, pues vamos a ser unos cristianos muy grandes porque vamos a crecer mucho, porque estamos haciendo lo que realmente nuestro Dios nos está enseñando. Y así es como debe de ser, hermanos. Tenemos que aprender siempre de lo que nuestro Dios quiere. Y él nos enseña las cosas para bien y nos enseña también las cosas para mal. Entonces, vamos a ir creciendo día a día, sí, hermanos. Tenemos otro, hermanos. Vamos a mirar ocho del cristiano maduro y también del inmaduro. Dice también, tiene propósito. Y en el cristiano inmaduro, dice que no tiene propósito. Entonces, allí están las diferencias, hermanos. Cuando las diferencias de esto vienen siendo como el cristiano, hermanos, que tiene propósitos, pues él hace todo por estar siempre en las cosas de Dios. El cristiano maduro, hermanos, está siempre pensando en qué voy a hacer yo para mi Dios. Voy a empezar, por ejemplo, leyendo la palabra de Dios. Todos los días, en cualquier momento que yo tenga tiempo, voy a leer la palabra de Dios. Voy a involucrarme siempre en las cosas de Dios. Y siempre cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, hermanos, pues aprendemos mucho. Y eso es lo que Dios quiere para un cristiano maduro, hermanos, que tiene propósitos. Dios abre puertas día a día. Dios enseña cosas cada día, más y más. Por eso se crece mucho cuando estamos realmente ya, hermanos, centrados en la palabra de Dios y en lo que Él quiere. Igual, hermanos, como si nosotros tomamos también, si nosotros decidimos solamente venir a la iglesia, venir y sentarnos, y estar ahí sentados, vengo, me siento, me voy a la casa, y vuelvo a venir, y me siento, y ahí estoy. Crecimiento no va a haber, hermanos, porque realmente no estamos haciendo nada. Y peor si no estamos leyendo la palabra de Dios. Si nomás estamos usando la iglesia para un día venir y decir, ok, ya estoy presente ante Dios, ya fui, ya estuve allí, ahora me regreso a mi casa, me voy, ya estoy tranquilo. Y es algo que nuestra mente así nos va a mantener. Va a decir, ok, pues tú puedes estar bien así. Tú estás bien así y así ando. Pero, hermanos, realmente no vamos a tener un crecimiento. Yo cuando llegué a la iglesia, hermanos, allí en Southgate, en California, yo llegué, hermanos, y cuando yo decidí, hice la decisión de que realmente me entregaba a Cristo, era para entregarme cuerpo y alma, y lo hice, y yo luego, hermanos, me empecé a involucrar en el trabajo de Dios. Yo luego me metieron como ujier, empecé a servir a la gente, y como yo era guardia de seguridad, pues empecé con mucha fuerza, hermanos, que quería hacer mi trabajo de seguridad, lo quería hacer en la iglesia, y Dios me habló y me dijo, hey, eso no es aquí, esto es espiritual y lo que tú haces es mundano. Entonces, ya empecé a bajar, pero sí, hermanos, yo era de los que me venía por las, fila por fila, y al que miraba al joven, teníamos como unos cuarenta o cincuenta jóvenes, al que miraba con el chicle, yo le mandaba un papelito y, hey, deposita tu chicle allí, y deja de estar hablando porque te voy a sacar para afuera, y ahí estaba, tenía una guardia dura, hermanos, pero no, ya Dios habla siempre a nuestro corazón, hermanos, y nos enseña cómo nosotros debemos de actuar en lo espiritual, y hacemos las cosas bien, hermanos, pero estaba yo con esa hambre porque apenas había entrado, empezaba yo en las cosas de Dios, y era algo principiante, ¿verdad, hermanos? Pero Dios nos empieza a moldear y Él nos empieza a acomodar conforme a como Él va queriendo, y así es, hermanos, pero una de las cosas sí les puedo decir que me estanqué, hermanos, en solamente ser diácono y ser ujier, y servía en las cositas que hacían falta en la iglesia, a veces yo iba y las arreglaba, las hacía ahí, hermanos, pero no era suficiente, entonces el Señor, hermanos, trabajó duramente conmigo y me sacó de los Estados Unidos para traerme aquí a Ensenado. Duro fue, hermanos, fue algo muy duro para mí, muy tremendo, y todo venía a mi mente que era todo de Dios. Yo les he platicado, verdad, que mucho antes cuando yo no era cristiano, yo había, una vez en mis borracheras, yo dije, si un día me llegan a sacar de aquí de los Estados Unidos que ya lo tengo como mi país, yo, si me sacan para México, yo me mato. eso tenía en mis pensamientos, hermanos, y eso es lo que está pasando con mucha gente, fíjense, ahí está habiendo tantas muertes de personas que se están suicidando cuando los sacan aquí a Tijuana, se cuelgan ahí en los puentes, se matan ellos mismos, y esa es la mente, hermanos, que el diablo nos mete, pero cuando yo vengo a los pies de Cristo, hermanos, hay un cambio en mi vida y yo soy cambiado, drásticamente soy cambiado de la mundalidad a lo espiritual y ya Dios me dice cuando a mí me sacan de allí de Los Ángeles a Tijuana, Dios me dice yo te saco para bien, tú ya no eres mundano, tú ya eres mío y yo te estoy sacando para que tú crezcas conmigo. Ahora yo sé que Dios me dice yo en cualquier momento yo te puedo traer a los Estados Unidos, pero ahorita lo que yo quiero es que tú salgas de aquí porque no vas a estar solamente de Ujier y de Diácono allí yo quiero que tú crezcas más. Entonces ustedes pueden mirar, hermanos, lo que Dios ha hecho para mí. Que puedo estar aquí en un púlpito trayendo una palabra de edificación para ustedes por medio de Dios, lo que Él ha hecho por medio de mí, sacarme de allí, traerme, meterme a un colegio, salir de este instituto y salir de allí, hermanos, a traer un mensaje de Dios para que sean edificados cada uno de ustedes. Esto es lo que hace Dios, hermanos, cuando nosotros queremos crecer. Y si nos dejamos llevar, hermanos, Dios lo hace porque así lo ha hecho conmigo. Entonces es muy importante, hermanos, que realmente nosotros, cuando queremos crecer, hermanos, como yo les decía, hay muchas cosas y muchas formas como debemos de crecer. Y es sirviéndole a Dios, aunque con batallas, porque, hermanos, el diablo es astuto. Y yo les digo cada vez que el diablo nos va a querer tumbar de cualquier cosita que nosotros queramos hacer para Dios, él nos va a querer bajar de allí. Y yo les ponía la otra vez un ejemplo de la salacuna. De que allí ataca muy duro el enemigo, hermanos. Y hay hermanas que duran a veces una semana, dos semanas y salen de allí juidas porque ya se agarraron con la hermana, la que está encargada, ya se agarraron con el niño que es muy chillón y ya se agarraron con esto y con el otro y nomás no están allí. Entonces, son muchas, muchas cosas, hermanos, que van a estar siempre haciéndonos dejar de que crezcamos en las cosas espirituales. Pero si nosotros, hermanos, seguimos adelante, el enemigo no va a poder porque nosotros vamos a salir victoriosos. Y al último, el enemigo, hermanos, nos deja crecer porque dice, yo contigo realmente no puedo. Y así es, hermanos, siempre nosotros debemos de involucrarnos en las cosas de Dios porque es a lo que hemos venido, hermanos. Es lo que hemos nosotros decidido hacer. Tomamos la decisión de ser cristianos, de servirle a Dios, entonces, debemos de hacerlo. Así es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, ahí les enseñaba, ¿verdad?, de que tiene propósitos el que realmente está en los caminos de Dios y ya ha crecido, pero el que, el cristiano inmaduro, él no tiene propósitos. Él no tiene el propósito de crecer, no tiene el propósito de un día dar una clase en la escuela dominical, no tiene el propósito de ser uquier, no tiene el propósito de nada. Solamente tiene en su mente, como les decía, voy a la iglesia, me regreso a la casa, voy a la iglesia y me regreso a la casa y es la forma que yo quiero vivir y así voy a vivir. Ok. Pues entonces, ahí va a estar, hermano, pero el cristiano maduro va a estar creciendo día a día, va a estar creciendo en los caminos de Dios. Quiero que me acompañen ahí a otro versículo en segunda de crónicas, hermanos. Vamos a mirar algunos versículos, hermanos, para que nos ayude a crecer, hermanos, espiritualmente y ese es el propósito, hermanos, de crecer con la palabra de Dios que es la que nos ayuda a hacerlo. Segunda de crónicas 28, hermanos, en el 2, nos dice la palabra de Dios, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. esto nos enseña, hermanos, de cosas que se hacen a veces cuando nosotros estamos fuera, hermanos, de la palabra de Dios. Cuando no estamos bien instruidos, venimos, hermanos, a hacer cosas que realmente no le agradan a Dios y esto realmente, hermanos, no es de crecimiento para nosotros. tiene también carácter de poner ejemplos como Job, el samaritano. Todo esto lo podemos mirar, hermanos, qué triste fue como para Job. Fue algo que él, siendo un siervo de Dios, hermanos, que todo lo tenía, pero fue llevado así, hermanos, por medio de ese enemigo y ese enemigo siempre nos va a estar acusando con Dios, siempre va a estar atacándonos con Dios, hermanos. Y así lo hizo con él, hermanos, con Job. Aunque hay muchas veces, hermanos, que tal vez nosotros lo tenemos todo y nos nos equivocamos muchas veces, hermanos. Muchas veces nos equivocamos porque creemos que realmente lo que estamos nosotros recibiendo viene de Dios y a veces no es así. A veces es cosas que también, hermanos, el enemigo nos hace, nos pone trampas para que nosotros, hermanos, caigamos en ellas. Vamos a ver, hermanos, un versículo allí de Job 21. Job 21, hermanos, allí en el 7, dice, allí, hermanos, dice, ¿por qué vienen los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia, dice en el 8, vamos a leer, hermanos, hasta el 15, allí, dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos, sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando, al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol, dice pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos que es el todopoderoso para que les, quien es el todopoderoso para que les sirvamos, entonces miren hermanos, como muchas cosas nosotros las podemos tener pero podemos mirar aquí hermanos a que había mucha prosperidad había demasiada prosperidad hermanos pero nada que ver con Dios solamente ellos estaban bien con todo porque había mucha prosperidad en sus ganados había mucha entrando mucha riqueza hermanos y ellos al último dicen adiós apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos esto hermanos nos puede pasar a muchos de nosotros cuando nosotros no queremos nada de las cosas de Dios hermanos que nomás queremos hacer como les decía el venir regresar y estar así muchas veces nos puede pasar algo como esto entonces realmente hermanos tenemos que tener cuidado porque si nosotros hermanos queremos permanecer en los caminos de Dios nosotros tenemos que realmente involucrarnos en las cosas de Dios en que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros también hermanos tenemos el cristiano maduro siempre camina hacia adelante y el inmaduro hermanos tiene altibajos entonces vamos a ver ahí en hebreos hermanos vamos otra vez a hebreos y en el 6.1 de hebreos hermanos ahí vamos a leer que es lo que Dios nos va a hablar hebreos 6.1 ok dice que el cristiano maduro siempre camina hacia adelante en hebreos 6.1 dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios por tanto dice dejando ya los rudimentos hermanos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección tenemos que hermanos nosotros siempre cuando nos involucramos en las cosas de Dios hermanos como les decía crecemos mucho porque Dios hermanos está con nosotros en todo lo que nosotros hacemos porque él sabe hermanos que estamos haciendo las cosas bien y cuando nosotros hacemos las cosas bien para Dios hermanos pues él nos ayuda a que miremos el más allá cuáles son las cosas que él tiene para cada uno de nosotros y crecemos por medio hermanos de de todo esto que él nos va enseñando día a día siempre miramos cosas diferentes hermanos y eso es lo bueno y ahí nos dice hermanos que el inmaduro tiene altibajos ok entonces nos está hablando hermanos de que es como yo les he hablado de esto cuando hay veces que miramos a hermanos que llegan con unas ganas hermanos de trabajar y dicen hoy ahora si yo ya me me animó Dios con su palabra la leí y vengo con muchas ganas de trabajar y vengo y otro y no falta hermanos quien de los que a veces Satanás mete a la iglesia y dice tú quieres hacer eso pobre inútil ya se vino abajo decayó el niño y ya ya de allí no hizo nada el gusto que traía y ese viejo brincos que venía pegando hermanos le pegaron en las rodillas y se dobló y cayó y ya no siguió adelante esto es lo que pasa muchas veces hermanos por eso les digo que tenemos que tener cuidado porque siempre hermanos va a haber alguien que nos va a estar desanimando por eso la palabra de Dios nos dice hermanos que pongamos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe cuando nosotros traigamos ese gusto hermanos nosotros venimos con la espada en la mano y a nosotros no va a haber nadie que nos quite que tú vas a hacer eso yo lo voy a hacer porque tú eres un medioque y tú no te pones las pilas para trabajar para el señor y que así tenemos que hablar hermanos porque si no no vamos a crecer y el enemigo nos va a bajar porque hermanos para esto hay palabras que la palabra que habla el enemigo para quitarnos ese gusto que traemos son las adecuadas para darnos en el punto donde nos vamos a debilitar por eso nos dice que hermanos el cristiano inmaduro dice que tiene altibajos pero no el cristiano maduro hermanos siempre camina hacia adelante siempre va caminando y haciendo lo que Dios le ha le ha recomendado lo que Dios le ha dicho no importa quien venga va a haber muchas cosas que se le van a poner en el camino pero usted las va a ir haciendo a un lado las va a ir quitando las va a ir quitando hermanos y es la forma hermanos que vamos a crecer así es como se va a salir adelante hermanos solamente haciendo esto el cristiano maduro también tiene constancia en lo que emprende y el cristiano inmaduro hermanos no alcanza la constancia y vamos a mirar ahí en primera de tesalonicenses hermanos acompáñenme a primera de tesalonicenses vamos a mirar allí el 1-3 dice acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo mire ahí tenemos versículos hermanos que nos dan fuerza y nos dan poder para que nosotros podamos seguir adelante aquí este versículo hermanos nos está enseñando que debemos de seguir trabajando que debemos de seguir hacia adelante acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra de nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo eso es hermanos lo que nos tiene que a nosotros mantener siempre rectos para seguir hacia adelante que nuestro señor jesucristo hermanos él es el de la que nos da la esperanza y que a él debemos de siempre estar glorificando que a él vamos a ir siguiendo siempre vamos a ir caminando para adelante trabajando en la obra trabajando en todo lo que sea de Dios para esto hermanos para un día llegar a lo que Cristo vino a hacer por nosotros que es lo que él quería que nosotros un día tuviéramos esa vida eterna hermanos pero por lo pronto tenemos que estar en este mundo trabajando para nuestro Dios otro más hermanos dice que la obediencia respalda la madurez estamos hablando del cristiano maduro y del inmaduro el inmaduro pretende no obedecer a nadie o sea que no le gusta que le digan nada a mí no me mandes y yo voy a hacer lo que a mí me salga de de mi ronco pecho yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana no me digan nada y tenemos que entender hermanos que Dios pone en los corazones de alguien a veces para que nos llame la atención o que nos enseñe a hacer algo podemos mirar aquí hermanos a cuántas veces se ha se han involucrado en pudiéramos decir en mujeres no trabajan hermano se han levantado cuatro cinco mujeres pero caen de repente los miramos a veces yo miro al pastor que dice póngase uno en esa puerta póngase otro allá y otro esté atento en lo que va a ser se hace como por unos dos tres días unas dos tres veces que se abre la iglesia hermanos y ya después ya ni vienen o llegan a veces ya cuando va medio servicio entonces son unas de las cosas hermanos que verdaderamente nosotros no queremos crecer porque muchas veces nos toca de que el ujier que nos está el jefe de ujieres a veces era un drogadicto y un borrachito y nosotros nunca hemos andado en eso y ahora él viene a mandarnos y decir hermano él es el jefe de ujieres y él nos viene a decir hermano quiero que te pongas aquí y que hagas las cosas así y viene a nuestra mente luego este que era un borracho un drogadicto ahora viene a quererme mandar a mí hermanos cuando nosotros hacemos esto estamos mal porque ya no estamos obedeciendo a Dios Dios ha sacado a ese drogadicto y a ese borracho de un lugar donde ya él lo ha limpiado y él ya no es lo que era antes ya él está en las cosas de Dios y está ya trabajando para Dios Padre ahora tenemos que obedecerlo pero a veces tenemos hermanos un corazón duro que no se puede tenemos que ceder a todo hermanos a ser como les decía yo humildes como Dios como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña él quiere que seamos humildes y que seamos unos todos que no haya diferencias entre nosotros realmente eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros hermanos ok dice que también o pues ya les dije verdad que el inmaduro no alcanza la constancia tenemos otro dice que la obediencia respalda la madurez el inmaduro pretende no obedecer a nadie no es del que les estaba yo hablando ahorita verdad entonces vamos a ver el versículo de este hermanos dice que la obediencia respalda la madurez quiero que me acompañen ahí a romanos vamos a ver romanos 16 hermanos romanos 16 19 y vamos a ver que nos dice allí en romanos 16 19 la palabra de Dios dice así hermanos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que se hay sabios para el bien e ingenuos para el mal esto es hermanos lo que realmente nosotros debemos de estar poniendo por obra nos enseña hermanos como debemos de ser porque vuestra obediencia dice ha venido a ser notoria a todos o sea que todos se fijan hermanos cuando nosotros estamos obedeciendo hermanos se está mirando como está haciendo usted el sabio rápidamente sabe su carácter y dice este es noble de corazón pero si nos mira hermanos que cuando se nos manda algo hacemos unos berrinches y hacemos un destroce y luego viene a la mente este wow es tremendo a este ni para qué arrimarme porque va a explotar en cualquier momento entonces estas son de las cosas hermanos nosotros tenemos que irnos limpiando venimos del mundo y venimos a ir creciendo en las cosas de Dios y es una de las cosas que tenemos que sacar de nosotros y tenemos que trabajar día a día en eso porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien ok entonces allí nos dice que para que hagamos el bien es donde debe de estar la sabiduría e ingenuos para el mal ok o sea que debemos de ser sabios hermanos para ver qué es lo que le agrada a Dios y que no le agrada entonces ahí está ingenuos para saber el mal también saber en dónde va a estar bien o dónde no va a estar esto nos enseña hermanos a realmente nosotros crecer hermanos esto es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos que ya no lo cachen en dónde quedó la bolita una vez me cacharon a mí con 100 dólares iba a pagar la luz el agua allá en Los Ángeles y creo mi esposa había andado consiguiendo por allí fui yo y antes afuera de donde estaba iba a pagar los recibos estaban los de la bolita allí me gané como 300 pesos y y me piqué y no me los dieron pero al ratito me bajaron los los 100 míos y eso es hermanos lo que pasa con nosotros cuando somos así nos andamos metiendo en cada cosa nos hablan por teléfono oye te has ganado un carro pero mándame 5 mil pesos y ya puedes venir a recoger ya y vamos mandando los 5 mil pesos hermanos nos metemos en tantas cosas que que realmente hermanos esto no no es así debemos de usar verdad como nos dice la sabiduría ser sabios para el bien y ingenuos para el mal saber que es lo que Dios le agrada el cristiano también hermanos maduro sabe escuchar la corrección y meditar en ella y el inmaduro no quiere que se le corrija ahí están las diferencias hermanos vamos a ir a proverbios 25 acompáñenme a proverbios 25 y ahí vamos a mirar en el 12 vamos a mirar que nos dice dice como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil ok entonces allí es donde nosotros hermanos tenemos que poner la atención y dice que el inmaduro no quiere que se le corrija en nada por eso nosotros hermanos debemos de realmente cuando escuchar es lo que importa escuchar hermanos y si es para bien de nosotros mismos pues aceptarlo que realmente hermanos seamos seamos dóciles aprender de 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 alguien crecer por medio de alguien también hermanos que sea bien para nosotros hay que aprender de eso también ok hermanos vamos a ver también algunas de las áreas de nuestra vida donde hay que madurar más rápido dice aquí en el CISOA hermanos dice en las lecciones interpersonales que hace usted cuando alguno le ofende vamos a ir rápidamente ahí hermanos a Mateo 18 vamos a empezar aquí con el número 1 que hace usted cuando alguien le ofende 18 15 hermanos voy a leerles hasta el 22 dice la palabra de Dios así dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo si te oye has ganado a tu hermano más si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra el 17 dice si no lo oyes si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oye a la iglesia tenlo por gentil y publicano de cierto digo que todo lo que estéis ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se les acercó Pedro y le dijo señor cuantas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí hasta siete le dice Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete ok hermanos pues esto es lo que nos enseña de que que es lo que nosotros realmente estamos haciendo cuando ofendemos nos enseña hermanos que tenemos que pedir perdón eso es lo más importante hermanos de de para nosotros sacar toda esa cosa que nos daña que nos enferma a veces hermanos es ir con la persona que hemos ofendido y pedirle perdón por lo que hemos hecho esto es lo mejor hermanos porque Dios así quiere que nosotros estemos bien que no tengamos nada de que preocuparnos que vivamos la vida que sigamos hacia adelante pero limpios de conciencia que no tengamos nada que nos esté siempre trayendo en mente que debemos algo porque no es un vivir para de sano para nosotros lo más sano es que nosotros estemos limpios de todo hermanos y así vamos a estar bien con todo por eso aquí nos dice hermanos nos habla de esto que que debemos de realmente limpiarnos hermanos de cuando ofendemos que estemos allí hermanos para esa ofensa que hemos hecho que nos limpiamos de ella tenemos también tres maneras en las que podemos en las que puedo ser ofendido y ahí tenemos las tres cosas hermanos que nos enseñan faltas proverbios diez doce vamos a ir rápidamente a proverbios diez doce hermanos proverbios diez doce dice así el oído despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas ok entonces ahí está hermanos algo que nos está enseñando dice cuando me tratan con desconsideración o falta de respeto las ofensas también hermanos esto era de las hablando de las faltas pero también tenemos las ofensas lastimar la moral de un semejante y vamos a también a mirar allí en proverbios diecinueve hermanos ahí mismo leímos en el diecinueve once de proverbios dice la palabra de dios dice la cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa y también dice que lastimar la moral de un semejante verdad tenemos también hermanos el pecado y esto lo podemos ver en primera de pedro dice que es transgresión voluntaria de la ética vamos a mirar primera de pedro hermanos cuatro ocho primera de pedro cuatro ocho dice la palabra de dios en primera de pedro cuatro ocho dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ok entonces ahí esto también nos enseña algo muy valioso hermanos que dice que tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ahora en la sabiduría hermanos usted sabe que tenemos que si vamos a dar amor pero también hay muchos que se pasan de edad de listos cuando se les empieza a dar amor ya cree que usted les va a dar todo lo que ellos necesitan todo eso pero una cosa hermanos es el amor y otra cosa es mantener verdad entonces tenemos que también usar la sabiduría hermanos que nosotros vamos a hacer las cosas como la palabra de Dios nos dice lo importante en todo que debo de hacer si una persona me ofende establecer prioridades correctas allí vamos a mirar algo de esto hermanos romanos 1 14 en romanos 1 14 vamos a mirar algo de esto hermanos ok romanos 1 14 nos dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor ok esto es hermanos lo que debemos nosotros de hacer si una persona nos ofende no estábamos estableciendo prioridades correctas verdad que dice jesucristo los demás y yo entonces allí este versículo nos ayuda hermanos para dice que a griegos y no griegos a sabios y no sabios soy deudor todo el tiempo hermanos vamos a estar nosotros en una deuda y todo esto hermanos nos enseña para que realmente hermanos la madurez que nosotros estamos tomando es para bien de cada uno de nosotros como nos dice ahí la palabra de dios que para que ya no andemos como niños fraudantes verdad de aquí para allá entonces nos centramos realmente hermanos en algo que el crecimiento siempre va a estar hermanos ayudándonos a cada uno de nosotros aquí en la conclusión hermanos nos dice que el madurar es algo que no solo debemos esperar con el paso del tiempo sino que debemos ofrecernos para alcanzar un grado de madurez aceptable y seguir adelante entonces eso es realmente hermanos vamos a ir creciendo y vamos a ir dejando lo que no nos sirve hermanos tenemos mucho tiempo en la iglesia ya debemos de saber hermanos como actuar debemos de saber ya que es lo que tenemos que realmente estar haciendo para Dios si nosotros queremos hermanos podemos hacer muchas cosas como podemos mirar hermano Ramiro hermanos él estaba hermanos aquí tal vez sentado en una silla escuchando la escuela dominicana pero él una de las veces él dijo pastor yo puedo servirle al señor allí trayendo el café y galletas y le dice el pastor adelante esto es hermanos empezar a creer usted cree que el hermano no ha ido creciendo con eso que él estaba haciendo yo lo he podido mirar porque él ha crecido y esto es hermanos la sabiduría que Dios nos da cuando nosotros empezamos a hacer algo para él Dios nos empieza a abrir un panorama diferente al que tenemos ahora él actúa diferente ya a veces se mantiene mirando otras cositas que por allí el señor tal vez le ha dicho a su mente de también tienes que hacer esto y esto otro y si él se deja llevar igual que nosotros hermanos es para todos si nosotros nos dejamos de llevar por lo que Dios quiere que hagamos eso va a ser algo hermanos muy muy valioso para nosotros porque como le decía vamos a mirar el más allá y vamos a crecer mucho porque estamos haciendo lo correcto lo que a Dios le agrada trabajando para su obra no sabemos el día ni la hora que vamos a morir hermanos pero si que si llegara a pasar en este día que nos fuéramos nosotros diciendo hice algo para ti mi Dios eso sería algo muy bonito hermanos hay que seguir adelante hermanos no desmayemos no dejemos que el enemigo venga querernos sacar de donde nosotros ya estamos sirviéndole al señor hay ataques hay dificultades hay desánimos a mí me han llegado a decir hermanos no voy a la escuela dominical porque he escuchado pues no voy a la escuela dominical porque el hermano en vez de dar estudios predica y ustedes creen que eso a mí me desanimó no eso a mí no a mí no 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 dije yo que hablen que griten si el señor me da palabras hermanos es para que alguien sea edificado por medio de de él y no de mí como yo les decía no me hagan caso a mí a mí tómenme como un loco pero si escuche la palabra de dios hermanos y seamos edificados por medio de la palabra de dios pero van a hablar mucho de nosotros hermanos y como les decía va a estar siempre el enemigo atacándonos queriéndonos derribar pero si estamos bien centrados hermanos si estamos ya nada nos va a quitar nada nos va a remover porque estamos haciendo lo lo que dios quiere y no lo que el hombre quiere entonces sigamos adelante hermanos no desmayemos quiere hacer algo para el señor hágalo hermano y como le digo no no permita que el enemigo venga a quererlo sacar de crisis cuando ya usted ya decidió servirle a dios sírvale y no se deje siga adelante hay que seguir adelante hermanos para crecer seguir creciendo que dios nos bendiga y dios nos de fuerza y poder para seguir haciendo su obra hermanos vamos a hablar amado y bendito dios le damos gracias señor gracias por enseñarnos padre como realmente crecer en sus caminos señor le damos le damos gracias por su palabra que ha sido traída a cada uno de nosotros mi dios ayúdenos a seguir creciendo mi dios en su obra seguir haciendo ese trabajo mi dios que le agrada a usted mi dios ayude a cada uno de mis hermanos que han estado escuchando su palabra aquí en la iglesia mi dios también le pido mi dios por los que están por medio de las redes sociales que usted les bendiga grandemente y que prepare nuestros corazones mi dios para la predicación que viene enseguida mi dios que nos haga actos para escuchar señor y poner por obra lo que usted hable a cada corazón de nosotros mi dios padre le damos las gracias por todo nos ponemos en sus presidencias manos en Cristo Jesús amén ok hermanos pueden pasar allí al cafecito